Bueno, y es inevitable para el cierre tocar el caso de este lamentable deceso de Carlos Usúa, quien fue el primer secretario de Hacienda del gobierno de la cuarta transformación, un secretario de Hacienda que no duró ni siquiera un año, renunció en el mes de julio, casi casi en el festejo de la elección, pero no de la llegada del gobierno. ¿Por qué? Porque tuvo diferencias con el presidente y con ciertas gentes del presidente, particularmente con Rocío Nález, particularmente con Manuel Barlet, en las cuestiones de los famosos dineros, pero siempre se dijo que lo que no le estaba gustando en su momento a Carlos Usúa era esta disposición de efectivo que existía en los programas del bienestar, tanto en adultos mayores como Sembrando Vida, como las becas de los ninis, ¿cómo se llama el programa este? Sembrando Futuro. Jóvenes Construyendo Futuro. Jóvenes Construyendo Futuro. Había que firmar muchos papeles. No, había que firmar mucho y se estaba dando cuenta que las cosas estaban quedando en otro lado que no era ahí. Y él no quería ser el cómplice. Tan es así que, bueno, renunció, se fue a dedicar a lo que tenía que dedicarse en la academia, se fue a dedicar a ser asesor, consultor, se incorporó al equipo de Xochitl Galvez. Entonces, ya había tomado su rumbo. Yo puedo decir que me había tocado hace unas semanas, antes del fin de año, coincidir con Carlos Usúa en una reunión, una convención de fiscalistas mexicanos en San Antonio, Texas. Y tuve oportunidad de cenar con Usúa en privado, un grupo muy chiquito, muy selecto. Y bueno, es evidente que yo veía en Usúa, pues realmente un misil importante que tenía el frente, por así decirlo, y la candidata a su ligarles para el día de mañana poder usarlo. Bueno, él enseñó anticipadamente algunos dientes, como fue esta explicación de decir, a ver, a ver, ¿cómo me están diciendo que hay 11 millones de cheques cuando realmente hay 10.2 millones? Es que hay 600 mil, el cobro de 600 mil pensiones fantasma. Exactamente. Entonces, ahí, si son 5 mil, 50 mil millones, es lo de menos. Hay lana que se estaba desviando y se estaba desviando, decían, que era para las famosas campañas. El pretexto de las campañas es la rapiña de todos. Lo era en el PRI también, acuérdense de Pemexgate, todo eso, no es diferente. Y también amigos de Fox y mil cosas, no estamos diciendo que sea patente única, ni tampoco es de Morena. Pero el presidente que decía que aquí no iba a haber nada, pues perfeccionó todas estas cuestiones. Dicho eso, pues aparece de pronto Carlos Usúa en un presunto accidente casero, en donde las presunciones, porque ahorita vamos a hablar del tema de fondo, es que el hombre le habría dado un infarto, se habría caído, se habría desnucado, se habría abierto ahí un charco de sangre. La pregunta del centro, el epicentro, es la siguiente. ¿Dónde está la autopsia? ¿Por qué no haya autopsia? Cualquier accidente que exista, de cualquier ser humano, no tiene que ser un funcionario o un personaje importante, donde haya sangre, sea como sea, tiene que ser autopsiado. ¿Por qué de pronto el médico de Usúa dice, no, 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 ya traía una cosita del corazón, seguramente le pasó esto? A ver, a ver, seguramente sí, vamos a tener la certeza. ¿Por qué? Porque si no hay la certeza, se corre la situación que estamos viviendo, que se especule, que digan, la 4T lo mandó a matar. Es una responsabilidad absoluta de la fiscalía. Claro. Entonces, como publicamos aquí en el, en el, que alguien me explique, ya forma parte de la tercera muerte muy oportuna o coincidencia, todos los morenistas que manejan dinero legalmente como Usúa o ilegalmente como Sergio Carmona o como Daniel Flores. Daniel Flores. O Gerardo Vázquez Barrera que está desaparecido. Bueno, vamos a poner el cuarto ahí. Pues, hombre, o los van y los matan a mansalva en una barbería, ¿sí? O los van y los, el avión se les cae en mitad del mar, un avión bastante tecnologizado y bastante, ahí estaba, se le cae en el mar. O aparecen en su casa, pues, en medio de un charco de sangre. Bueno, ¿para qué permite el gobierno esa especulación, si tan fácil que hubiera sido, hacer una autopsia y esa autopsia revelarle y decir, bueno, tuvo sí efectivamente un infarto, se le propició esto y esto y esto y pasó eso. Mientras no haya ni grabación ni nada, se va a prestar a que sea una sombra más encima de Carmona, de Flores y de Desaparecimiento. Con la salvedad de que es un personaje que siempre mostró interés e integridad y ser profundamente ético. Ah, no, por supuesto, no, no. A ver, de ninguna manera estoy comparando Usúa ni con Carmona ni con Flores. Estoy hablando de que, por eso digo yo, los manejadores de los dineros de la 4T, ilegales y legales, legítimos, como es el caso de Usúa, que dijo, yo no voy a prestarme a esto, o es el caso, ilegítimo, de Carmona y Flores, por alguna razón, señores, si les dicen ahorita, vente a manejar los dios de la campaña de Claudia, no lo hagan porque no sé si lleguen a la elección. Claro, y le sumo otro elemento que, a ver, Carlos Urzúa cuando llega al gabinete es parte de ese paquete de moderados y de esas alianzas que tiene que hacer el presidente con empresarios, con personas de la academia, con personas técnicas, para demostrar... Sí era, pero era semi, acuérdate que una cosa, que Usúa ya venía de la Jefatura de Gobierno de López Obrador, ya venía aprobadito y también había renunciado. Sí, el punto es, o sea, le daba legitimidad técnica y una estabilidad y una certidumbre, o sea, dio confianza a la hora de presentarse como un funcionario. Pero, y sumando a lo que dices, de todos esos personajes moderados que fueron saliendo poco a poco y que fueron siendo desplazados por este grupo rudo, duro de la 4T, era de los pocos o quizá el único que no solamente se fue y se hizo a un lado, sino que él seguía siendo un crítico intenso, ¿sí? Y a través de columnas... Siempre muy bien fundamentados. Así es, o sea, con críticas técnicas, periodísticas intensas, es decir, tenemos muchos funcionarios de la 4T que se hicieron a un lado y pues con mucha razón se fueron a sus negocios o fueron puestos en otras posiciones de menor rango, pero no había una crítica frontal. Y Carlos Urzúa, y por eso digo que suma a este sospechosismo, Carlos Urzúa estaba en los espacios noticiosos, estaba en los espacios periodísticos... A ver, a ver, no le rebuía la crítica y cada vez era más frontera con el presidente. Rodrigo. Carlos Urzúa, primero que nada hay que decirlo, era un economista brillante, doctor en economía por la Universidad de Wisconsin y revela todo lo que pudo ser el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero que no lo fue. O lo que prometió que iba a ser el gobierno de la 4T, al menos en materia económica, y que no lo fue. A ver, Carlos Urzúa fue parte de este paquete original de tres economistas progresistas, que eran el propio Urzúa, Gerardo Esquivel y Arturo Herrera, quien sucedió a Urzúa en la Secretaría de Hacienda, que eran personajes de izquierda, pero con ese fundamento técnico muy importante. Arturo Herrera con doctorado en la Universidad de NYU, el propio Gerardo Esquivel con doctorado en la Universidad de Harvard, es decir, un equipo muy bien preparado y que sí ponía ese punto y aparte decir, a ver, durante el periodo neoliberal, pero no de una manera populachera, sino realmente de una manera documentada, se hicieron estos errores de política económica y nosotros venimos a corregirlo. ¿Qué pasa? Antes de que arranque el sexenio, ya Gerardo Esquivel, por diferencias de política pública, sale y lo mandan al Banco de México, a quien, por cierto, no le renuevan después como subgobernador de Banco de México. ¿Por qué no? Porque, como dice el presidente, con los de la corte, le salió conserva. Le salió conserva, exactamente. Renuncia, menos de un año después, Carlos Urzúa, asume la gestión, su pupilo Arturo Herrera, que Arturo Herrera se topa con los mismos problemas que es la falta de comprobación del dinero en los programas sociales, el reparto de dinero a las obras de infraestructura prioritarias del gobierno Andrés Manuel López Obrador y el problema que este va a ser la gran bomba fiscal del próximo sexenio, el problema de Pemex. Estas diferencias nunca pudieron ser resaltadas. Este Pemex que hoy no está pagando impuestos. Que hoy no está pagando impuestos y que le cuesta a los mexicanos en un subsidio muy significativo. Así es. Entonces, esa parte de que el presidente López Obrador, en su política económica, es un presidente de izquierda, se cae a pedazos con las renuncias de Urzúa, de Herrera y con la salida de Gerardo Esquivel. Claro. Y revela una parte oscura del presidente que habla de su, de este espíritu de venganza o de revanchista que al intentar dar unas condolencias termina siendo una crítica al legado de Carlos Urzúa y se victimiza. Es decir, en ningún momento da una condolencia. El señor es la eterna víctima. Él siempre, pobrecito, le pasa todo, se tira al piso para que lo recojan. La falta de gracia presidencial. López Obrador no es ninguna víctima. López Obrador es un permanente victimario. Y en este caso no quedaremos nadie satisfechos. Y siempre quedará pendiente una sombra sobre la muerte de Urzúa mientras no conozcamos la autopsia.